Telefónica promueve el emprendimiento en el mundo a través de diferentes incubadoras y aceleradoras de negocios. En el caso del Perú, Usil Ventures es su principal aliada para seleccionar startups que puedan ser proveedoras de la corporación telefónica. 25 startups presentaron sus ideas de negocio en el Open Future Demo Day, evento organizado por Usil Ventures, organización reconocida por Telefónica como su principal aliada peruana en incubación y aceleración de empresas emergentes. El premio va a ser un proceso de incubación con nosotros en Usil Ventures durante seis meses y los mejores startups que se incuben los vamos a vincular al grupo Telefónica. Luego del pitch o exposición de cada grupo, el jurado eligió a las 10 startups más innovadoras que pasarán a la siguiente etapa. Bueno, estamos tomando en cuenta sobre todo qué grado de tecnología están usando y cuál es el potencial mercado que tienen haciéndolo escalable. El fundador de LikeMyTravel.com, uno de los 10 proyectos de negocio ganadores, explicó los beneficios de su startup. Mi startup consiste en que viajeros cuelguen sus experiencias de viaje para que otros la puedan copiar y poder planear su viaje. Y la idea es que los viajeros que cuelgan sus viajes sean recompensados por agencias online, por las recomendaciones que generan y por las conversiones que se ejecutan cuando entras a la web. Después de este Demo Day, queda mucho camino por recorrer para los grupos seleccionados. La siguiente etapa de Open Future es vincular a la startup ganadora con la Corporación San Ignacio y con la Corporación Telefónica. Buscar los ventores, buscar los asesores y buscar la posibilidad de financiamiento. La etapa final va a ser llegar a Zawaira. Zawaira es esta aceleradora de telefónica en Perú y en el mundo. Y lo que se busca es que la startup pueda levantar por 50 mil dólares, 100 mil dólares, que es el gran objetivo de todo este esfuerzo. Con este Open Day se escogerán a los 10 mejores startups que pasarán a un proceso de incubación por 8 meses. Luego de eso participarán en la gran final del Open Future. Con cámara de Carlos Jugador, informó Mariana de la Piedra para Ucil TV.